Valencia Valencia, sin sentir y como perfuman en tu huerto se la faz Quisiera en la tierra valenciana mis amores encontrar La blanca barraga, la flor del naranjo, la huerta pulida de almendros en flor El turia de plata, el cielo turquesa, el sol valenciano van diciendo amor Amores, en Valencia son floridos como ramos de azahar Querés, en Valencia sus mujeres con el alma suelen dar Pasiones, en la huerta valenciana si le dan el corazón Sus hembras ponen alma, ponen vida en un beso de pasión La blanca barraga, la flor del naranjo, la huerta pulida de almendros en flor El turia de plata, el cielo turquesa, el sol valenciano van diciendo amor Amores, en Valencia son floridos como ramos de azahar Querés, en Valencia sus mujeres con el alma suelen dar Pasiones, en la huerta valenciana si le dan el corazón Sus hembras ponen alma, ponen vida en un beso de pasión La blanca barraga, la huerta pulida de almendros en flor